Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, el día de hoy me encuentro por aquí en lo que es la tienda de CDS y les quiero compartir una oferta. Está interesante, está buena, para que ustedes la puedan realizar. Por favor, escuchen muy bien de cómo está la cosa porque a lo mejor los enredo. Voy a tratar de explicar lo mejor posible. Está facilita la oferta, solamente que hay que poner atención a lo que les voy a compartir. Para mí, una persona me comentó ayer en un video. Bueno, no sé si les dije, las ofertas en CDS comenzaron del día 11 y terminan el 17. Bueno, ahí. Ahora sí, una persona, no me acuerdo de su nombre la verdad, ayer cuando estábamos en un video en vivo, me comentó como sorprendida, este, oye Espina, ¿tú sabías que se pueden utilizar E-CVs cuando, E-CVs cuando estás utilizando un cupón de porcentaje en línea? Y yo le dije, sí, o sea, como que, oh sí, no sabías, algo así, ¿verdad? Bueno, no le dije así, pero yo dije, sí, pero me quedé pensando en esto. Yo no sé si yo les había compartido eso o no, pero se me hizo bueno compartirlo o, sí, más bien explicarlo, ya que esa señora me dejó un comentario y me imagino que así como ella no sabía, a lo mejor va a haber personas que igual no sabían. Y eso es buenísimo, fíjense, es buenísimo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes saben que aquí en la tienda de E-CVs, cuando tenemos un cupón de porcentaje, ya sea 20%, 15%, lo que sea, este, pues primero, solo aplican a productos que están a precio regular y aparte, si utilizas otros cupones o porcentajes o lo que sea, se te va bajando y se te va bajando y se te va bajando. E-CVs, más bien, si utilizas E-CVs, se te va bajando y bajando y bajando el total y no te rebajan lo que es. En cambio, si tú ordenas en línea, ya sé, para que te lo manden a tu casa o para recoger en la tienda, el porcentaje no se te rebaja. Así es que eso se me hizo interesante compartirlos por si ustedes no sabían y ahorita les voy a comprobar con algo. Y yo tengo una duda, esto sí, no lo sé. Obviamente yo no sé todo, hay muchas cosas que me faltan por aprender, pero quiero tratar algo que yo no sé si en esta oferta que les voy a compartir funciona el porcentaje en la tienda también, porque yo sé que me van a preguntar, no lo sé, así es que lo vengo a comprobar. Ok, déjenme los volteo a la cámara para que sepan de qué estoy hablando. Miren, estoy hablando en los pañales, yo ya me adelanté, acá puse la caja de los pañales esta. Quedan buenas en la oferta, este, y miren, aquí los pañales estos, y yo agarré de los más económicos, de hecho déjame ver si en la tienda aquí están, están como 40 centavos más caros porque están a 31, 40, 31, 99 en línea, 31, 49. O sea, como 50 centavos más económicos. Déjame te explico cómo le puse yo en línea, ¿sale? En línea. Simplemente quise poner esta caja, hay un código que se aplica para órdenes para recoger en la tienda, pero solamente con los pañales, a mí no me funcionó. Tenía que subir más el total de mi compra. Déjame te enseño aquí el código, pero ahorita les digo cómo yo lo, cómo es lo que, cómo es lo que les voy a plantear a ustedes la oferta. Miren, si pones este código de pick-up fitting, cuando lo pones una orden de 25 dólares o más, se te aplica. Por X razón, como que se está descontando primero el cupón o lo que sea, y no me deja aplicar el código solamente con la caja, ¿ok? Bueno, no importa. Sin código, sin nada, ¿verdad? Solamente puse esa caja en línea para que ustedes vieran eso que les decía. Manden este cupón porque tenemos un cupón de 3 dólares para las cajas de pañales. Pueden agarrarse ustedes, yo me agarré de la más barata, pero ustedes pueden agarrar de esta en caso que necesiten otros pañales, ¿verdad? Entonces, puse esta caja, como les digo, en línea está un poquito más económico, 31 con 49. ¿Qué es lo que apliqué aquí? Pues como les digo, no aplica el código para esas. Entonces, solamente apliqué el cupón. Aquí se ve, espérate, aquí se ve lo que apliqué. Apliqué el 40% de descuento, que no les dije. Que, bueno, estábamos hablando de los porcentajes, ¿verdad? Pero no se los mostré. Este es el otro cupón. Como si usted tiene un cupón de porcentaje y le quedaría hasta mejor la compra. Ahorita les voy a mostrar un recibo de una señora que compró un Santa Claus. Se aplican los porcentajes juntos, ¿ok? Uno aplica primero y luego aplica el otro después. Yo aquí solamente voy a estar trabajando con este 40% de descuento que una amiga me compartió para que yo les pueda compartir la oferta. Entonces, a mí se me aplicó, como les decía, el 3 dólares y el 40% de descuento. Aquí me rebajó 11.40. ¿Cuánto me tocaba pagar solamente sin código, sin nada, por esta caja de pañales? 17.9. Está bien, ¿verdad? 17.9. Pero te tengo una mejor opción. Aquí yo quise, para que ustedes vieran que el porcentaje no te aplicaba en nada cuando pones los ECVs. Yo puse un ECV de 7 dólares aquí en esta compra para que ustedes vieran. Y miren, efectivamente, el porcentaje no se te, o sea, no te afecta cuando estás utilizando. Si yo tuviera otro de 10 dólares aquí en ECV, lo puedo aplicar y pues vengo pagando nada más 9 centavos de la bolsa. O sea, no me afecta en nada los porcentajes, los ECVs cuando utilizas porcentajes en línea. En la tienda es muy diferente, muy diferente. Yo no quise poner la orden aún porque quiero tratar en la tienda. ¿Qué quiero tratar en la tienda? Quiero tratar si como los pañales están a compra uno y uno nos queda el 50% de descuento. Al comprar solamente una caja, eso yo no lo sé. Y como les digo, a lo mejor se van a decir como, no sabías, no lo sé. No sé si al momento de llevarnos solamente una nos la cobrarían como a precio regular. Porque en sí así es, precio regular y el otro el 50% de descuento. Por eso no he puesto mi orden porque quiero tratar primero. A mí me conviene más poner la orden en línea que comprarla en la tienda. Pero quiero tratar eso, así es que les voy a explicar. Voy a tratar aquí solamente de cómo comprarla para que ustedes puedan ver. Entonces, mira. En esta oferta, como te digo, también la pueden hacer en la tienda. Pero ahí sería como que utilizar una tarjeta de regalo, si tienen de bota o algo así. Para que no les afecte el porcentaje y sería el mismo proceso como en línea. Espero que no los esté confundiendo. Estos productos no dan nada. Los pañales no dan nada. Pero queda bien la oferta. Ahorita como se las voy a compartir. Ahora, para llegarle al código, yo agregué más productos. Igual lo puse en línea. Yo puse, no me acuerdo de cuáles me dejaba aplicar en línea. Puse dos. Porque esos están dando un ICB. Cuando te dan ICB las ofertas, ¿tú las puedes hacer en línea? Sí, pero siempre y cuando la oferta no te diga gasta. O sea, si una oferta te dice gasta 40, gasta 30 y te damos ICB, esa oferta no te va a funcionar. No te los van a dar. Te funciona cuando dice compra 1, 2, 3, 4. Compra. Cuando dice compra y así, no te afecta nada. Como este dice compra 2 y te van a dar 5 dólares. No me afecta en nada. Aparte, están a comprar 1 y 1 al 50 por ciento. Entonces, yo es lo que puse para la orden que yo creo que yo voy a estar realizando así. Así, pero como te digo, todavía no la pongo. ¿Por qué? Porque quiero tratarla en la tienda solamente de checar. Este, entonces, mira. Los estos, como te dije, nos están dando 5 dólares en ICB. Entonces, yo puse esos productos. Puse dos cremas, digo dos cremas, dos body wash de hombre. Y luego puse también los, perdón. Puse la caja de pañales. ¿Ok? Puedes agarrar la medida que tú quieras. Entonces, los pañales y dos de estas. Ya con eso ya se me hacían los 25. Ahora sí me dejaba aplicar el código. Ahí puedes ver que el código de Pika 15 me estuvo rebajando 3 dólares con 80 centavos. 3 con 80 se me aplicó aquí. Este es el descuento del Nivea. El 40 por ciento. Y este, el de 3 dólares. Aquí ven que no afecta en nada. Aunque estemos metiendo un porcentaje de nada, no afecta en nada el total. Entonces, ¿cómo queda la compra? Mira, aquí queda esto. Me queda esto cuando yo pongo los productos esos en el carrito que son 3. Ahí puedes ver. Se me aplican todos los descuentos. Aquí quité el ICB. Quité el ICB de 7 dólares para que ustedes vean el precio neto. O sea, como con el total real. De 21 dólares con 53 centavos. Pero, ¿qué me van a dar aquí en esa orden? Acuérdate que las Nivea están dando 5 dólares en ICB. Así es que al poner yo esta orden del Nivea, me van a estar dando 5 dólares. La compra me quedaría por los 3 productos de 17 dólares. No, 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 no. No 17. 16 con 53. 16 con 53. Obviamente, me conviene mejor agregar las Nivea. Porque sin las Nivea y solamente con la caja de pañales eran 17. Ahora con las 3 cosas son 16. No lo voy a dividir porque se me hace injusto dividirlo. Porque la caja de pañales obviamente está más cara. Pero es una buena idea. Se me hizo buena la oferta. Así es que les voy a compartir ahorita. Como les digo, a mí me conviene pagarla en línea así. Pero para meter los ICBs y que no me afecten en nada. Pero déjame tratar de comprarla en la tienda. Para tratar de meter el ICB. A ver cómo funciona aquí. Quiero saber a ver si aplica también el porcentaje en una sola cosa. Obviamente, si llevas dos, pues no creo que te aplique. Pero vamos a tratar con una sola cosa. Sí, es un 40%. Yo solo quería saber si se aplica... En la tienda porque estaba probando. Oh, ¿es lo hace, verdad? Ok. Ok, gracias. Solo quería probar. Me aprecio realmente. Gracias. Sí funciona en la tienda también. Con solo un producto sí funciona. Esta es la duda que yo tenía. Como les digo, a lo mejor me van a decir, uy, no sabías. No, yo no sabía. Por eso quería tratar. Entonces, ahí está. Pero de que te conviene mejor ponerla en línea, te conviene. Pero ya sabemos que si aplican a un solo producto, aunque esté bobo, compra uno y uno 50. Si te llevas solamente uno, sí funciona. Ok. Entonces, ahí está. Eso yo no lo sabía. Eso lo aprendí hoy. Quiero tratar algo. Espérame. Permítame. Ve unos productos que quería tratar. Déjenme. Déjenme revisar. Miren, quería compartirles algo. Esta oferta la compartió Marielis con otros productos. Pero ella pasó el dato y me quedé como que, oh, my God, esto está bueno. Voy a tratar. Hay un glitch. No sé si me vaya a funcionar. Pero ahorita voy a tratar. Hay diferentes cosas. O sea, que ustedes pueden agarrar. Si en su tienda venden joyería, pueden tratar. Yo estoy agregando estos porque a mí se me hicieron bien bonitos los aretes. Hay otras cosas más baratas. Yo estoy poniendo estos. Estos cuestan $7.99. Ella compartió que un cupón se estaba aplicando. Pero a mí se me están aplicando dos cupones. Esto es un glitch. A mí se me están aplicando dos cupones. Voy a tratar a ver si se me agregan. Uno que dice $3 de Revlon y otro de $2 off de Beauty. Serían $5. ¿Ok? $5. Entonces, aquí estaría pagando yo como $2.99. Sí, $2.99 por los puertos. Se me hacen bonitos. Me los voy a llevar. Pero pueden agarrar otros. Pueden buscarle. Porque dice que ya está de $5. Ustedes le pueden buscar. Pero ahorita voy a tratar de pagar esto. Y les dejo saber si me funcionó. Gracias, Marielis, por compartirnos esta. Yo no lo había visto este cupón. Es que, bueno, vamos a tratar. Vengo captando, obviamente, que $2.00 no se me va a aplicar. Porque, pues, es $2.00 en $10.00. Pero nomás quiero tratar. Como les digo, hay cositas de $5.00. Pero yo quiero llevarme estos aretes. Igual me van a descontar solamente $2.00. Algo que yo quiero. Así es que me lo voy a llevar. Si nomás la cosa es que quiero tratar a ver si funciona. ¿Sale? Sí, sí me funcionó. El otro no. Si hubiera agarrado algo del de $9.99. Había unos aretes de $9.99. Sí, si me hubieran aplicado los dos. Pero como les dije, a mí me gustaron estos. Así es que me los traje los de $7.99. Y efectivamente... Ay, perdón. Ahí está. Ahí está. Se me aplicó el cupón de $3.00. Ahí está. ¿$3.00? Pagué. Se podría decir que $5.00. Entonces, gracias, Marielis, por compartirnos esta oferta. Espero que les haya gustado esta información. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós.